Señores, le voy a seguir con el novelón, porque cómo le puede llegar a parecer que Liliana González, la gran actriz Liliana González, que la estamos viendo actualmente en La Nocturna 2, ustedes se acuerden que el año pasado les contamos que ella había tenido un tremendo accidente en una bicicleta. Sí, imagínate. Mi amor, que se cayó. Ahí estamos viendo, con siete puntos en la cara. Le quedó una cicatriz que en este momento, para las grabaciones de La Nocturna, está tocando bastante maquillaje para podérsela ocultar o tapar un poquito. Miren esto. Pues resulta que Liliana va a acudir a un tratamiento que se trata de plasma. El plasma es la misma sangre que le sacan a usted de su cuerpo, la mezclan... La centrifugan. La centrifugan y vuelven y se la inyectan a usted. Y esto tiene un poder regenerativo fantástico y maravilloso. Que ayuda a sanar heridas, cerrar cicatrices, mejorar la piel. Según lo que le dice el médico de Liliana a Liliana. Que ese procedimiento le va a servir. Que ese procedimiento le va a servir y que es lo mejor que ella podía... A lo mejor a lo que ella podía acudir en este momento. Ojo, no quiere decir que ahora todo el mundo el que tenga una cicatriz tiene que ir a hacerse plasma, porque de pronto a usted el plasma le cae como un zapato y de pronto a usted el plasma sí le sirve. Por eso es que siempre es muy importante y fundamental las recomendaciones y las visitas al doctor. Entonces, Liliana, te deseamos de verdad que te sirva y sobre todo que quedes contenta, pero ante todo saludable con los resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.